Parece que el cuerpo, apodo con el que se conoce a esta modelo, no es capaz de encontrar la estabilidad emocional, ya que en menos de un año hemos tenido que anunciar hasta en dos ocasiones sus rupturas sentimentales. En este caso, el MacPherson rompe con Roger Jenkins, su pareja, desde hace siete meses. La noticia la hemos conocido gracias al diario británico Daily Mail, donde aseguran que el motivo principal que habría llevado a este desenlace habría sido el poco afecto de Jenkins por la ciudad de Londres. Y es que él es un importante magnate que hace unos años se convirtió en el hombre mejor pagado del banco Barclays y pasaba su tiempo entre California, Oriente Medio y Brasil. La distancia y su escaso amor por Londres podrían haberse convertido en la gota que colmó el vaso de la paciencia de MacPherson, pero teniendo en cuenta que cuando en el pasado un mes de marzo la top model rompió con su anterior pareja el magnate Jeff Soffer, muchas voces aseguraron que lo hizo por seguir amando al padre de sus dos hijos, ahora sospechamos que esta ya más sentimental puede no haberse apagado todavía. MacPherson estuvo siete años casada con Aspat Basson y fruto de este amor nacieron Arpad Flynn y Aurelius Andrea, los dos hijos de la pareja. En 2005 anunciaron su separación y cinco años más tarde el empresario comenzó un romance con la actriz Uma Thurman, con la que acaba de tener una hija. ¿Conseguirá la modelo rehacer también su vida y dejar atrás el pasado?